Termina hoy el mes de febrero y tenemos una gran preocupación como alcalde del municipio de Chía. Como es de amplio conocimiento y se viene evidenciando en varios medios del orden nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no arranca la operación de los jardines sociales en el país. Y puntualmente en Chía, más de 700 niños que atiende el ICBF a través de los CDIs no han podido operar. Varios padres ya hay con diferentes preocupaciones, los niños llevan más de dos meses y medio en las casas y no hemos encontrado una respuesta oportuna. La administración a través de la Dirección de Acción Social se ha comunicado en varias oportunidades con el ICBF manifestando que ha cambiado la operación y el modelo y que están en alistamiento. Pero la niñez y la primera infancia en Chía no puede seguir esperando. Por eso desde aquí le pido y hago un llamado urgente para que el ICBF inicie la operación lo antes posible. Hoy he convocado, hoy, 29 de febrero, a las 7.30 de la noche, convoco a todos los padres de familia de los CDIs del municipio de Chía para que generemos una comunicación y una petición conjunta al ICBF para que, por favor, logren iniciar lo antes posible en favor de los derechos de las niñas y los niños del municipio de Chía. He estado siempre atento y dentro de nuestro programa de gobierno está la defensa de los niños y la pronta operación y puesta en marcha a los jardines sociales. Solicito, de manera contundente y reiterativa, la urgencia de que el ICBF arranque con la operación. Creo que no es responsable con las niñas no haber iniciado la operación de los jardines y la atención a la primera infancia. Por favor, señores del ICBF, denos una pronta respuesta o una fecha exacta sobre el inicio de las operaciones de los jardines sociales. Gracias. Gracias.